La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, avanza con su proyecto de electromovilidad y va a toda marcha. El día de hoy reciben nuevos trolebuses enviados directamente desde China. La empresa Yutong, quien ganara la licitación del proyecto, está trabajando arduamente en la producción de estas unidades para así cumplir con la meta que está establecida en el contrato que hizo anteriormente con el gobierno de la Ciudad de México. A través de un gigante barco de carga, después de semanas navegando por el mar, por fin llegan a su destino. Estas nuevas unidades se destinarán a las líneas 4, 5, 6 y 8 del sistema de transportes eléctricos, en beneficio principalmente de la alcaldía Gustavo Amadero. A la fecha se han adquirido 337 trolebuses nuevos con el objetivo de que en este año 2023 se cumpla la meta de tener 500 nuevas unidades eléctricas. El propósito de la actual administración es otorgar más y mejor movilidad en las zonas históricamente olvidadas. Con la puesta en marcha de las nuevas unidades se beneficiarán miles de usuarios al día. Los nuevos trolebuses tienen capacidad para 87 pasajeros, que cuentan con cámaras de video vigilancia, autonomía de 75 kilómetros, accesibilidad para personas con discapacidad y espacios exclusivos para personas con sillas de ruedas, personas de asistencia y para mujeres. La jefa de gobierno de la Ciudad de México está trabajando muy duro para cumplir sus compromisos y con este tipo de acciones vemos claramente que con la honestidad el dinero alcanza para más. Esto de cierta forma es, digamos, es parte de los objetivos que nos planteó la jefa de gobierno. La jefa de gobierno nos planteó el objetivo de tener 500 trolebuses operando en la Ciudad de México. Vamos encaminados a ese objetivo. Están ya adquiridos en total 425 trolebuses por parte de que serán propiedad del Servicio de Transportes Eléctricos y adicionalmente hay otros 17 trolebuses que están operando concesionarios. Es decir, tenemos ya una flota con los que están por llegar, están por llegar 102 autobuses articulados, o sea, trolebuses articulados, más los 17 de los concesionarios. Estamos hablando de 442 trolebuses los que tendremos ya en unos días en la ciudad. Y una de las cosas que quería yo recordar es que al inicio de la administración tuvimos una reunión con la coalición Cero Emisiones. En la coalición Cero Emisiones había organizaciones como Greenpeace, estaba la propia alianza de tranviarios y en ese momento nos planteaban que su demanda era que se compraran 20 trolebuses para fortalecer la red de trolebuses de la Ciudad de México. Entonces, estamos más o menos ahorita 310 trolebuses arriba de esa demanda original y ya muy próximos de cumplir los 500 trolebuses. Muchas gracias a todas y todas. Estimamos la intervención del maestro Andrés Layuz Loaesa. Hace tiempo se hizo una norma para disminuir el número de cajones de estacionamiento para que la gente que viva en lugares céntricos, en vez de utilizar el auto particular, utilice el transporte público. Entonces, no hubo ningún problema en el proceso de trabajo junto con este desarrollo y el día de hoy se hace realidad la puesta en operación de 17 trolebuses nuevos, que son parte de estas medidas de mitigación. Ellos los adquirieron y ahora le toca al sistema de transporte eléctrico operar estos nuevos trolebuses. Junto con los trolebuses que hemos adquirido, los trolebuses que se están adquiriendo para la continuación del trolebuse elevado que va hasta Chalco, que son más de 100 trolebuses, y otros 60 trolebuses también del sistema concesionado, que va a sustituir microbuses por trolebuses. En total vamos a cumplir el compromiso que hicimos de tener 500 trolebuses operando en la Ciudad de México. ¿Qué ventaja tiene el trolebús frente al autobús? Pues que no contamina, no emite contaminación atmosférica. Y además reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues es mucho más cómodo un trolebús que un autobús, no produce ruido y hay mucho mayor comodidad en su uso. Cuando se hacen encuestas de qué tipo de transporte le gusta más al usuario, el trolebús siempre sale en los primeros lugares por esta característica de la amabilidad de los conductores, de su buena operación y al mismo tiempo un transporte que no tiene ruido y que permite llegar más pronto a su destino. Estos corredores de transporte de cero emisiones ya son 10, desde que entramos al gobierno eran 8, ampliamos algunos y ahora son 10 corredores y con estos 17 trolebuses pues estamos ampliando la capacidad de los trolebuses. Así que el día de hoy estamos muy contentos por tres razones diría yo. La primera por el agradecimiento siempre al sistema de transporte eléctrico, a los trabajadores de este gran sistema, a su sindicato representado. Esta es una empresa de la ciudad que tiene más de 100 años, ¿no es así? ¿Cuántos años tiene? El año que entra cumple 100 años. Desde los viejos tranvías que operaban en la ciudad hasta los modernos trolebuses, es una empresa del gobierno de la ciudad que tiene una gran historia y que hoy la estamos renovando, no solamente por los nuevos trolebuses sino también porque sus trabajadores realmente son comprometidos y estamos fortaleciendo esta empresa pública de transporte de la ciudad. El segundo porque es transporte no contaminante, somos de las ciudades que más ha invertido en electromovilidad en todo el mundo y uno de ellos pues es este sello de los trolebuses. Y la tercera por la que estamos contentos es porque se integra lo que es el desarrollo inmobiliario con las necesidades de la ciudad, que eso es lo que siempre trabajamos, un desarrollo inmobiliario que cumpla con la norma, que esté acorde con todo lo que se requiere y al mismo tiempo que brinde beneficios adicionales a los que representa la propia vivienda como hoy la entrega de estos 17 trolebuses. Esto es lo que llamamos ciudad innovadora y de derechos, es innovación en términos de tecnología pero también innovación en términos de la relación entre el desarrollo inmobiliario, el gobierno y la ciudadanía y de derechos porque estamos construyendo una ciudad que tiene derecho a un transporte público integrado y sustentable. Así que nos da mucho gusto el día de hoy y además finalmente queremos agradecer a la empresa Yutón que ya es parte pues de la ciudad porque todos los trolebuses ganan siempre todas las licitaciones así que nuevamente se integra Yutón a este sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Finalmente queremos que los medios de comunicación nos ayuden con un anuncio, queremos que nos ayuden a invitar a los habitantes de la Ciudad de México a ser conductores de estos trolebuses, requerimos más conductores para que estén a pleno servicio todos los trolebuses que hemos adquirido. Entonces es una invitación a ser conductor. Los derechos que tienen los trabajadores del sistema de transporte eléctrico son de los mejores que tiene cualquier trabajador del gobierno de la Ciudad de México. Requerimos 200 nuevos conductores así que es una convocatoria abierta para quien quiera ser conductor de trolebús en la ciudad, se comunique al, vamos a poner Locatel, a Locatel para que de ahí se dirija al sistema de transporte eléctrico y sean nuevos conductores de trolebuses de la ciudad. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias a todos.